hola que hoy en nuestras recetas de cocinando en veraneo vamos a preparar una receta de ensalada de arroz mixta con salmón con cuatro elementos vamos a preparar una comida deliciosa en este caso vamos a hacer un utilizaremos arroz de ensalada ya sabéis que son de estos que vienen mezclados varios tipos de salada inclusive lo que veis más negro y se llama arroz aquí es un cereal que sale de canadá de los lagos de canadá pero no es arroz pero bueno que se llame arroz es arroz negro arroz rojo y arroz vaporizado en este caso también utilizamos aceite de oliva cilantro unas especies eso es un poco al gusto de cada uno que le guste o las que tiene en ese momento unos dos meditos cherry unos pepinillos de estos que vienen agridulces unos rabanitos una cebolla morada y un trocito de salmón que trocearemos la cebolla la podemos sofreír para cocer con el arroz o hacerlo en crudo eso es un poco al gusto de cada uno lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro arroz que siempre es conveniente lavarlo se puede lavar yo le lavo en una cazuela y la voy a poner a escurrir un poquito al chorro de agua y lo podemos luego a cocer como veis el arroz suelta almidóncito que le queremos evitar porque pase una ensalada y no queremos que se nos apelmacen y se nos unen los granos entonces hemos aclarado un poquito lo podéis dejar ahí unos minutos chorro de agua fría y empezamos a cocerlo ponemos a cocer dos veces y media tres veces de agua porque ya sabéis que cuando empiece a cocer va vamos a tener problema de que parte del agua se va a evaporar entonces yo os aconsejaría tres veces la cantidad de arroz que hayamos echado y lo ponemos a cocer este arroz no tiene que quedar caldoso como comprenderéis porque es para una ensalada con lo cual si cuando pase el tiempo de cocción veis que queda algo de agua lo que tenéis que hacer es volverlo a escurrir y dejarlo seco simplemente ya sabéis entre 15 20 minutos más o menos tendremos nuestro arroz perfectamente si queréis que quede con un golpecito más más rico particularmente sobre todo porque hay parte de arroz salvaje yo le daría un golpecito de fritura en la cazuela antes de cocerlo entonces voy a dejar cocer agua en una cazuela y en otra voy a poner un poco de aceite para friar un poco nuestros granos de arroz antes de cocerlo pero eso es totalmente optativo como os he dicho yo lo voy a coger un poquito le damos unas vueltecitas en la cazuela a nuestro arroz simplemente que coge ese cortecito de grasa le dejamos un par de minutos dandole vueltas para que no se nos pegue a un poco medio le coge un poco de poquito nuestro nuestro arroz y como el agua ya está caliente lo echaremos directamente en nuestro área a cocer aquí podemos echar un poquito de de ajo o alguna especie que nos guste también pero en cuanto veáis que ya más o menos tenéis un poquito que he cogido la grasita del aceite y tal se apaga ya coge en el agua de la cocción estamos nuestras especias un poquito al gusto no sabéis nadie nos lo voy a poner pero también se puede utilizar caldo obviamente pero estamos esperando y no tenemos que gastar lo menos posible y que la comida sea lo más rápidamente posible ponemos el arroz y no os olvidéis de añadir sal obviamente y lo he dicho lo dejamos cocer 15-20 minutos mientras lo que vamos a hacer es trocear tranquilamente nuestras verduritas y el que quiera claro obviamente sufrir nuestro salmón haciéndolo todo preparado para justo en último momento mezclarlo todo y comerlo más rápidamente posible el siguiente paso es hacer nuestro salmón este salmón salvaje yo lo voy a troce en taquitos para añadir a la ensalada o si quiera simplemente servir la ensalada con el arroz con el salmón le hace a la plancha y suficiente pero yo en este caso quiero que encontrame el salmón dentro de de la propia de la propia ensalada mientras se cuece nuestro arroz hemos troceado nuestro salmón yo he dicho que quería hacer la plancha para hacer la plancha sin problema yo he tomado en trocitos para hacerlo y que se mete con con los granitos de arroz y contarnos un poquito todo el sitio lo sofrimos y lo vamos a reservar además muy rápido en donde estamos en el salón no hace falta que se haga en exceso porque si no va a quedar muy seco entonces es un roquecito rápido y encima como si en taquitos en un minuto y medio que estén en nuestra en nuestra sartén, cazo donde lo vayamos a hacer cada uno pues eso bien además tenéis que adecuarlos a los medios que tengáis en ese momento en el sitio donde estéis de vacaciones obviamente que pasa es un poquito de bola nieva está apagado como veis le podéis dar el colorcito que quiera yo no quiero darle un tono de tostado porque quiero que quede rico y jugosito el arroz cocido se puede rectificar de esa si es necesario como vamos a meterle también con otros ingredientes el último momento también se puede dar un poquito más listo y delicioso le apagamos y reservamos le tapamos 5 minutos con un papel de cocina con tal y tendremos nuestro arroz perfecto además se ha cocido todo el agua con lo cual muchísimo mejor verduras totalmente troceadas sólo nos queda picar el el cilantro y con optativamente se pueden añadir unas gotitas luego al arroz a la ensalada de zumo de lima o de limón pero yo no lo he puesto al principio porque bueno como es optativo el que quiera lo ponen ahí pero yo creo que va a quedar muy bien sobre todo por el salmón que contrarrestar ese sabor fuerte del salmón ese golpecito cítrico de la lima o el limón tenemos nuestro arroz en la bandeja donde lo vayamos ya a preparar y añadimos al resto los ingredientes se puede añadir también en el último momento un vuelpito un golpecito de aceite de oliva virgen extra que la de esa grasita y ese sabor rico pero como yo le he añadido en la cocción un poco de aceite en la superficie y el salmón también tenía aceite yo no voy a añadir más grasas superfluas añadimos el salmón y añadimos ya las verduritas y añadido todo damos unas vueltecitas para mezclarlo bien como veis unos coloridos deliciosos para una ensalada veraniega y ya sólo queda poner cilantro picado por encima y lo dicho el que aceite lima jugo de lima etcétera etcétera picamos el cilantro y lo añadimos a nuestra ensalada igual a nuestra ensalada terminada quiere decir fácil sencilla rápida un conglomerado de sabores y aromas deliciosa no lo siguiente fácil de preparar y quedamos fabulosamente bien y sin complicarnos la vida en nuestro verano ánimo y alfagón y y y y y y